Buenos días, mis queridos alumnos de primero de secundaria. Continuamos con nuestras clases del curso de razonamiento verbal. El tema a tratar hoy es la implicancia. Vamos a ver acerca de la implicancia, que es un ejercicio en el cual tenemos que razonar y ubicar la palabra que se encuentra relacionada con la definición de los otros. A ver aquí, implicancia, la implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, están relacionados, en el cual un término se encuentra incluido en la definición de los cuatro restantes. Es decir, debemos precisar qué concepto está siempre dentro de la definición de los otros conceptos. Nos dice también que los ejercicios de implicancia no presentan palabra principal o premisa, solo contienen las alternativas. Ahí es la que tengo que elegir, la de mayor jerarquía. Tenemos que leer detenidamente el ejercicio para saber cuál es la que está implicando a las demás. Pautas de resolución. Hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. A continuación, pregúntate opción a opción si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. Si al hacer este cotejo inicial encuentras que su concepto éxito no es la respuesta, elige otra opción y repite el proceso. Entonces, eso es lo que debemos hacer para hallar la palabra implicada en el resto. Se deberá elegir aquella palabra que por generalidad semántica contiene a las demás. Aquí vamos a ver algunos ejercicios. Dice, indique el término implicado en el resto. Si tenemos la palabra biblioteca, biblioteca, pinacoteca, local y hemeroteca. Entonces, de esas cuatro alternativas, tengo que hallar una que contenga o que implique a las demás. A ver, biblioteca, biblioteca. ¿Cuál es? Muy bien, es la A, ¿verdad? Porque dentro del local, dentro del grupo de local, tenemos la biblioteca, la biblioteca, la pinacoteca y la hemeroteca. Entonces, local sería la respuesta. La número dos. Indique el término implicado en el resto. Tenemos pie, fútbol, patear, pedal y pealón. A ver, fútbol se juega con el pie. Dice, patear, para patear necesito el pie, pedalear. ¿Con qué pedaleo? Con el pie, peatón los que están a pie. Entonces, la palabra es dos, es la respuesta, es la a la primera, ¿verdad? Pie. En la número tres dice, indique el término implicado en el resto. Tengo perfume, hedor, olor, fragancia y aroma. A ver, la palabra de mayor jerarquía, ¿cuál será? Olor, ¿verdad? Olor. El perfume tiene un olor, el hedor es un mal olor, la fragancia, el aroma, ¿verdad? Olor. Y la cuadra dice, indique el término implicado en el resto. Sudor, agua, lluvia, mal, hidratación. La de mayor jerarquía, a ver, ¿cuál es? Agua, ¿verdad? El sudor es agua, la lluvia es agua, el mar tiene agua. Y la hidratación, necesito el agua. Por lo tanto, es agua la respuesta. Sacamos nuestro cuadernillo, página 48. Ejercicios practicando en clase. Uno dice, señala la alternativa que implica a las otras. Tenemos instrumental, cirujano, operación, paciente y quirófano. ¿Cuál es la palabra que va a contener al resto? Quirófano, ¿cierto? Porque dentro del quirófano está el paciente con su instrumental, el cirujano y hay una operación. Por lo tanto, uno, E. Entonces, señala qué término implica a los otros. Minería, mina, extracción, minero y ocupación. Entonces, ahí tenemos a, la respuesta es la A, ¿verdad? Minería, dentro de la minería hay una mina, extracción, hay un minero y es una ocupación. Entonces, dos es A. Dos A. Tres, ¿qué término está implicado en nosotros? Ciencia, disciplina, estudio, tratado e investigación. A ver cuál contiene el resto. Dice, entonces es investigación. Muy bien, porque para una investigación necesito, utilizo la ciencia, tengo que haber una disciplina. Tiene, hay un estudio y un tratado. Por lo tanto, tres E. Tres E. Cuatro. ¿Qué palabra está implicada en el resto? Dice. Dice, crematístico, banco, préstamo, dinero y alcancía. Entonces, a ver. Muy bien, cuatro D. Dinero, ¿verdad? Porque el dinero va en una alcancía, banco y un préstamo. Cuatro D. Cinco. ¿Qué palabra implica las otras en su concepto? Garlopa, devastar, desbastar, desbastar, madera, herramienta y manual. Garlopa es la cepilladora que usan los carpinteros. Entonces, aquí tenemos, muy bien, la A, garlopa, porque es para desbastar, para cepillar, para la madera. Es una herramienta y es manual. Cinco A. Seis. ¿Qué palabra está implicada en el resto? Dice, sisma, divorcio, separación, fisión y segregación. Todo eso no, sisma, una separación, divorcio, también separación, una fisión, es una fusión, fusión, es unión, fisión, separación, segregación también. Por lo tanto, todo eso tiene que ver con separación. Seis. Siete. ¿Qué palabra implica a las otras? Zafra, cosecha, caña, azúcar, remolacha. Todo tiene que ver con el azúcar, ¿verdad? El azúcar viene en la caña, en la cosecha, en la zafra y la remolacha. Por lo tanto, siete D. Página 49. ¿Qué palabra está implicada en las otras? Televisión, radio, carta, medio y en medio. Fácil, ¿verdad? Es la D. Ocho D. Medio. Nueve. ¿Qué palabra implica a las otras por su concepto? Mercado, producto, compra, venta y consumidor. Mercado, ¿verdad? En el mercado encontramos un producto, hay una compra, hay una venta y hay un consumidor. Nueve a diez. ¿Qué término está implicado en nosotros? Vela, antorcha, iluminar, bombilla y linterna. Fácil, ¿verdad? La C. Iluminar, la vela esfera, iluminar, la antorcha, la bombilla y la linterna. Diez C. Once. ¿Qué palabra está implicada en las otras? Cardúmen, grupo de peces, constelación, conjunto de estrellas, alameda de álamos, ganado de reces. Y C, grupo. Once C. Doce. ¿Qué término implica en los otros? Pentagrama, música, línea, nota y ritmo. ¿Cuál? Música, ¿verdad? En la música hay un pentagrama, hay una línea melódica, hay unas notas y hay ritmo. Por lo tanto, doce es la B. Trece. ¿Qué palabra implica las otras? Caminar, pies, zapatos, zapatillas. Pies, ¿verdad? Trece, pies. Pies, ¿qué vocablo implica a todas las demás? Pintura, pincel, pintar, tiza y brocha. El pintar, ¿verdad? El pintar, necesito una pintura, un pincel, tiza y brocha. Por lo tanto, catorce C. Quince. ¿Qué palabra implica las otras? Tenemos animal, elefante, cuadrupedo, paquidermo y mamífero. Elefante, ¿verdad? En el elefante es un animal. El elefante es un animal, es un cuadrupedo, es un paquidermo y también es un mamífero. Entonces, quince es la B. Esta parte del cuadernillo de la página 49 va a quedar como tarea para su casa. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuidado.